Soy mucho más hermosa. Mayeli, no. Mírami. No, Mayeli, esto no podemos hacer. ¿Por qué a ella y a mí? No, mírame. Pronto nos vamos a casar. Está bien, hermano, me da... Me da gusto por usted. Eso, tranquilo. Me siento como acalorado hoy. Tranquilo, 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 que todo va a estar bien, ¿sí? ¿Melani? Sí, soy Melanie. ¿Melani eres tú? Sí, mi amor. ¿Pero sabes cuánto te amo, mi amor? No. Soy Melanie. Hola. Hola, Mayeli. Cuñadito, ¿cómo estás? Qué guapo. ¿Qué, me viene a invitar a salir a mí? No, 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 este Mayeli. Vengo a ver a Melanie, a su hermana. Pero, cuñadito, ¿qué acaso no me ve? Soy mucho más bonita que ella. No, 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 Mayeli. Yo vengo a ver a Melanie y voy a salir con ella. Voy a ir al parque a comerme un heladito, a pasear, como todo novio. Cuñadito, yo quisiera que algún día usted me sacara a mí de esto. Me llevar a mí al parque, en vez de a ella. Quíreme a mí. ¿Qué te pasa, Mayeli? Yo la que amo es a tu hermana. No, cuñadito. Yo sé que me prefieres a mí. A mí me prefieres. Yo soy más bonita que ella. Mírame. No, no, no. Sabes que no, no. Llama a Melanie, por favor, que yo me voy con ella. Así que no quiero tener problemas contigo, por favor. Llama a Melanie. Juan Diego, ¿por qué no me prefieres a mí? Yo soy mucho más bonita que ella. Siempre la prefieren a ella. Ella es la preferida del todo y yo no. No, yo soy más bonita que ella. Mírame. A ver, Mayeli, voy a ser claro contigo. Yo lo que amo es a Melanie, a tu hermana, por favor. Respétate y respétame a mí, ¿sí? ¿Sabes qué? Anda, llama a Melanie, por favor. Mayeli, ¿quién es? Ah, es tu novio, Juan Diego. ¿En serio? Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista? Sí, ¿a dónde vamos a ir? Mira, mi amor, ahorita vamos al parque, comemos un heladito, paseamos, caminamos, nos vamos al río. Hoy día la vamos a pasar muy, pero muy bien, ¿sí, mi amor? Ya, bueno, mi amor. Vamos, chao, hermana. Chao. Chao, Mayeli. Chao. Yo sé que ese hombre va a ser mío. Yo voy a hacer todo lo posible para que ese hombre sea mío. Ella siempre lo tiene todo. Y yo nada, soy mucho más hermosa que ella. Pero yo sé que ese hombre, ese hombre va a ser mío, solamente mío. Cueste lo que me cueste. La verdad, mi amor, que ha sido un lindo día, maravilloso día. La piscina, el sol, la verdad que todos nos acompañamos. Estoy muy feliz, muy enamorado. Así es, amor, yo estoy muy feliz. Hemos pasado un día maravilloso, increíble, no sabes cuánto. Te amo, estoy muy, muy feliz. No, que sí, mi amor, y lo más hermoso, lo más bello es que nos vamos a casar pronto. Así es, amor. Eso me hace muy, muy feliz. No, 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 señor. Allá están todos felices, sin mí. Te odio, hermana. No sabes cuánto te odio, pero yo sé que ese hombre va a ser mío, porque yo amo cuando llegó. Ese hombre a mí me pertenece. Pero ya vas a ver, hermana. Allá voy. Hola, cuñadito, ¿cómo está? Hola, hermana. Hola, ¿cómo está? ¿Y usted? ¿Cómo así para acá? No me han invitado. Aquí refrescando, cuñada. Ah, ya, qué bien. ¿Y qué dices? ¿Me puedo quedar aquí con ustedes? Claro que sí, venga, sí. Claro, hermana. Sí, ya, muy bien. De una. Ay, qué lindo. Mi amor, por favor, sívenle una cerveza a tu hermana. Ay, miren, ¿a qué estado está tomando sin mí? Ya no hay, pero voy a ver otra. Sí, mi amor, por favor. Tráete dos, ya. Cuñadita. Cuñadito, pero estás tan hermoso, no sé, me encantas. Ay, Mayendi, por favor. Tu hermana está aquí, por favor, tenga un poco de respeto. Uy, ella sí fue para allá a ver una cerveza. Mírame. Mírame, Juan Diego. Yo soy mucho más hermosa que ella. Mira, toca. Tócame. Soy mucho más hermosa. Mayeli, no. Mírame a mí. No, Mayeli, esto no podemos hacer. Melan está por aquí. Ella no va a venir. Juan Diego. Quíreme a mí. Yo soy mucho más hermosa que ella. Mírame. Mírame. No, 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 Mayeli, esto no puede ser. Su hermana está aquí, por favor, tenga un poco de respeto. No. Juan Diego, pero entiéndeme, por favor. Mírame, yo te deseo, Juan Diego, yo a ti te amo. ¿Por qué? ¿Por qué a ella y a mí? No, mírame. Mírame. A ver, Mayeli. Por favor, respétate tú y respétame a mí. Yo amo a Melanie, así que... ¿Pero por qué a ella? Juan Diego. ¿Qué está pasando aquí? Aquí, contándole algo a ella que antes me pasó, hermana. Sí, nada más. Así veo. Sí, mi amor. Me parecía verlo, no sé. No, 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 hermano. Tu imaginación, no más. Por favor, sentémoslo, sigamos. Vamos, mamá. No, 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 hermano. Aquí tomándonos unos trajetos, hermano. Ay, hermano, no deberías beber demasiado. No, no. Sabes que te hace mal para la salud. Sí, hermano, yo sé. Pero no, no más. Déjame tranquila que así estoy... Yo me siento feliz como estoy, ¿sí? Bueno, mira, yo quería decirte que... Ay, no sabes lo enamorada que estoy de Juan Diego. Estoy muy enamorada de él. Siempre me encanta. Es maravilloso. ¿Y sabes qué? Pronto nos vamos a casar. Él va a venir a pedir la mano a mis padres. Y nos vamos a casar muy pronto. Y estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz por eso. Ah, está bien, hermano. Me da... Me da gusto por usted. La verdad que... Se ven muy felices. Pero está bien, hermano. No te noto tan feliz, la verdad. Pero, ¿qué te parece si me acompañas a dar una vuelta en los caballos? ¿Qué te parece? Y así, deja de tomar un poco. Sabes que te hace mal para la salud. Vaya usted nomás, diviértase, yo... Voy a descansar y a tomarme estos últimos trayitos y... Y nada, pues vaya usted, hermana. Lo siento, pero no voy a poder ir. Entonces, te dejo. Nos vemos. Ya, hermana. Está bien, váyanme. Esta es mi oportunidad. Vas a dar cuenta de lo que soy capaz. Hasta hoy, verás la luz del día. Me quitaste el hombre que yo amo. Y tú siempre fuiste la preferida. Eso yo no lo puedo permitir. Y yo sé. Yo sé. Que hasta hoy día... Vas a estar. Hasta hoy día, querida hermana. Te lo prometo. Ay, Morgan. Qué lindo que estás. Ay, qué hermoso que estás. No sé qué le pasa a mi hermana. Ella no es así. El comportamiento de ella no es así. La nota de borrara hoy día. Pero bueno, no importa. Ay, hermanita. Ni sabes lo que te espera. Me vas a conocer. Hasta hoy vas a estar. Ay, hermanita querida. Este es el lugar perfecto. Se te llegó tu hora. Ay, hermanita. Por fin hermanita Me planteó resultado Me voy a quedar con el hombre que tú amas Porque él va a ser mío Solamente mío Pero bueno Voy a avisar a nuestros padres Mira Juan Diego Esta belleza que me compré últimamente Está muy lindo Don Pedro Calidad ejemplar Está muy lindo Mi sueño es tener por lo menos unos 4 de estos animalitos Me encantan Me encantan estos chiquitos preciosos Son hermosos Me gustan Don Pedro y Melanie La verdad es que Ahora que me doy cuenta Ha tardado demasiado Ha tardado más de lo que normalmente Ella demora Esto ya está medio preocupante Sí, ya está preocupante La verdad No ¿Será que la vamos a buscar o qué? Yo creo que vamos a tener que ir a dar una vuelta Ya vine Ya les traje agüita Ya Qué lindo ¿Y qué más? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Está muy lindo La verdad Que ustedes tienen unos lindos caballos Calidad hermoso Sí, está muy lindo La verdad Muy hermoso Es solo que les gusta mover un poquito a este bandido Agüita Sí, mi amor Por favor Regaleme agüita Suelita, pero estamos aquí preocupados Melanie Ha salido del caballo Y ya tiene unas horas Y no llega todavía La verdad que sí, Juan Diego Ella, o sea Todas las tardes sale en su caballo Pero esta vez está tardando demasiado Sí, está tardando demasiado Mi amor Yo creo que vamos a tener que darnos una vuelta Yo creo que voy a tener que irme en un caballo ahorita Y dar una vuelta ¿Y que ese Juan Diego le acompañe? ¿Qué dice? Puede ser, sí Puede ser Claro, usted va en un caballo y él va en el otro Sí, claro Porque Melanie cae de amor Hay que enseñar dos caballos ¡Mamá! ¡Papá! Mayerly ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Mayerly? ¿Qué pasó? Mamá, papá Te comento Melanie se ha caído del caballo Vamos a ayudarla, vamos ¿En serio? Con razón que no vienes Vamos, vamos Corra, corre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Corra, Juan Diego Ay, pero Pedro, mira Una ambulancia, llame señora Ay, todo tiene una ambulancia Que llamen a la ambulancia Te odio hermanito Es la que nunca despiertes Doña Maricina Ayúdame Ayúdame Pármela ahí en la cama Ay, Dios mío Uy, habrá pasado, don Pedro Señora Maricina Que no sea nada grave, por favor No, no te preocupes Parece que no, no Es solo un golpe No más Ya venía un poquito Hay que recuperarse Ya mismo recuperarse Así, sí Está tranquila Está tranquila, sí Mi amor, yo me quedo aquí con ella en brazos Bueno, mi amor ¿Qué es usted? Cuídela ahí Ay, hermanita No sabes cuánto te odio Ojalá nunca despiertes Señor Pedro, señora Maricina La verdad que ya está un poco tarde Quería ver si ustedes me dejaban quedar cuidando a Melanie, por favor Estoy muy preocupado No sé Qué le pueda pasar Así que por favor No sé si me puedan dejar quedarme aquí esta noche Está bien, Juan Diego Está bien Está correcto Este, miren ¿Sabes qué? Aquí a los lados Está el otro cuarto Que está libre Que no hay nadie ahí No duerme nadie Ahí te puedes quedar tú, sí Te puedes quedar Y puedes estar vigilando Y cualquier cosa Cualquier cosa Pues que ella La escucha quejarse Algo Nos llama, por favor Sí Y la Juan Diego Estás atento a eso Sí Ah ¿Con qué te vas a quedar, Juan Diego? Esta es mi oportunidad Y por fin mi hijo Va a tener un padre Papá Este, yo le puedo mostrar el cuarto a Juan Diego Está bien, mi hijita Llévelo Llévelo Me enseña el cuarto Vamos, Juan Diego Yo te enseño el cuarto Mi amor Espero que te recuperes pronto Veo, Juan Diego Por aquí, por favor Por aquí Ahí se tocamos, Juan Diego Puedes ajustarte Puedes relajarte un poco Gracias, Mayer La verdad que estoy bien preocupado por Melanie Pero a ti te noto como Relajada No te noto preocupada No, Juan Diego Yo soy así Este es a Yo Normal Yo paso así siempre Así que Descansa, por favor Voy a ver si trato de descansar algo La verdad que Esto me tiene mal Yo creo que no voy a poder dormir Voy a estar atento Cuidando a Melanie Esta noche va a ser larga Voy a tratar de descansar La verdad Gracias No te preocupes, Juan Diego Quedas en tu casa Ay, Juan Diego Este traguito Lo preparé especialmente para ti Serás totalmente mío Estás tan hermoso, Juan Diego Te he deseado siempre Y por fin mi hijo Va a tener un padre Juan Diego Mayer ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Melanie o qué? No Ya está mejor Pero Tenga ¿Y esto qué es? Es una bebida energizante Que te puede ayudar Como usted va a estar toda la noche despierto Cuidando a Melanie Le traje esa bebida Tómese la, Juan Diego No, María Muchas gracias La verdad que sí lo necesito Tengo que estar muy atento Tengo que cuidar a Melanie Gracias Ya, Juan Diego Tómese la toda, Juan Diego ¿Todo? Sí, Juan Diego Todo Ay, Mayer Muchas gracias Bueno, Juan Diego Pero Acuéstate Y relájate, por favor Ay, no sé Eso fue Me siento como acalorado Tranquilo, Juan Diego Tranquilo Que todo va a estar bien ¿Sí? Ya verás que todo va a salir espectacular Así que Tranquilo, ¿sí? Tranquilo Juan Diego Ay, Mayer ¿Qué me diste? Juan Diego Tú no sabes en este momento Lo que esperaba Melanie Sí Soy Melanie Sí, mi amor No sabes cuánto te amo, mi amor Soy Melanie Melanie Soy Melanie, sí Mi amor Mi amor No sabes cuánto te he amado Melanie Sí, Juan Diego Soy Melanie Hazme tuyo, Juan Diego Sí, mi amor Te amo No 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 Gracias por ver el video.